En momentos en que el país enfrenta una ola de calor intenso, cuyas temperaturas sobrepasan los 40 grados Celsius en algunos estados, el presidente Biden dijo que, en próximos días, anunciará medidas para abordar el tema del cambio climático. Como presidente, usaré mis poderes ejecutivos para combatir el clima, la crisis climática. En ausencia de una acción del Congreso, a pesar de que hay acciones increíbles, en los próximos días mi administración dará a conocer las acciones ejecutivas que hemos desarrollado para combatir esta emergencia. Las medidas se dan después de que el senador Joe Manchin, de West Virginia, quien tiene fuertes lazos con la industria de combustibles fósiles, rechazara la propuesta demócrata de abordar el cambio climático, incluyendo incentivos para la energía solar y eólica, en el nuevo paquete presupuestario del Senado. Esta crisis afecta a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, 2.3 mil millones para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para soportar la amplia gama de desastres que hemos visto hasta el día de hoy. La expectativa de los ambientalistas está centrada en una declaración de emergencia climática, lo que permitiría el uso de la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de una amplia gama de productos y sistemas renovables. Vemos los desastres que están provocando estas causas de los cambios climáticos. Es necesario invertir en nuestra madre tierra. Tenemos que empezar a cuidarla. Se ha destruido tanto. Tenemos que recuperar. Es un esfuerzo titánico. Lo anticipado por el presidente permitirá proveer más fondos para un programa que ayuda a las comunidades a expandir el control de inundaciones, apuntalar servicios públicos, modernizar edificios y ayudar a familias de bajos recursos a pagar los costos de calefacción y aire acondicionado. La expectativa superó a la realidad. El país aún está en espera de que el presidente efectivice su anuncio a través de una robusta orden ejecutiva que contenga la declaración de emergencia climática. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.